Hola, ¿qué tal? Buenas noches a aquellas personas que están viendo con nosotros a través de la transmisión en vivo. ¿Qué le hacemos llegar por medio de nuestra página oficial de Facebook, CNR TV Noticias? En esta ocasión nos encontramos de nueva cuenta sobre la carretera Tijuana-Rosarito, en la cual, escúcheme bien, desde las 5 de la tarde se suscitó este percance en el cual este vehículo con placas nacionales de la marca Nissan Versa venía conduciendo como cualquier otro vehículo que usted puede ver que circula por esta realidad. Y un peatón inconsciente, por no utilizar otra palabra, se decidió cruzar caminando por aquí, como alma sin pena alguna, a lo cual, pues por el respeto a la vida, el conductor de este vehículo, pues dio el volantazo y lamentablemente chocó contra este poste de madera, causándole graves daños y privando de suministro de energía eléctrica a algunas viviendas aledañas a este punto. Le menciono, no tenemos heridos, únicamente es daños materiales, aquí en el lugar de los hechos ya llegó, bueno, desde las 5 de la tarde nos menciona el ajustador de Qualitas, o no recuerdo si es de Qualitas, el que ya se hizo la colaboración de los daños, está haciendo presupuesto, y pues aquí tenemos al joven conductor del vehículo, quien pues se encuentra, pues bien físicamente. Joven, buenas noches. ¿Qué tal? Nos menciona que tiene aquí desde las 5 de la tarde esperando a que llegue alguna autoridad para que lo pueda auxiliar. Sí, así es. Y no le han dado respuesta alguna satisfactoria con respecto... No, solamente está el reporte y ya. Y hasta me mencionas que te dan ganas hasta dejar de aquí ya el vehículo y pues irte, ¿no? Pues de lo que pasó. Pues bien. Para el público televidente que nos está viendo, ¿nos puedes decir un poquito más acerca qué fue lo que pasó? ¿Por qué ha salido este choque? Ah, lo que pasa es que aquí hay como que es parada de camiones y la gente se cruza imprudentemente la carretera y pues sin ninguna precaución y viene uno saliendo de la curva con la sinercia y pues el calón lo hizo salir de la carretera. ¿Algún mensaje quieres dedicar a alguna autoridad si nos está viendo por aquí? Pues sería muy conveniente... Más rapidez y fluidez a los reportes, atención pronta a los reportes y pues un paso peatonal no estaría de más aquí en este punto. ¿Algún mensaje quieres dedicar a las personas para que no cometan esta imprudencia de cruzarse por en medio de las carreteras? Pues es que es necesario, entonces yo creo que aquí la solución sería inversión de la infraestructura para que satisfagan las necesidades de los ciudadanos que necesitan cruzarse. Ok, me habías comentado que te encuentras bien, que no te pasó nada. Sí, estamos bien nada más, algo adoloridos por la cinética pero está bien. Ok, únicamente el daño que sufrió tu mirada. Sí, es puro daño material. Ok, aquí ya tenemos este reporte que nos hizo llegar este joven conductor. ¿Me compartes tu nombre por favor? ¿Cómo? ¿Me compartes tu nombre por favor? Abel. Abel me comenta pues que pasó esto y por favor a las personas que se encuentran conectadas a través de esta transmisión en vivo, por favor siempre respetar aquí pues las vialidades. No pues eso imprudentemente por no decir otra palabra y alguna noticia por favor que nos eche la mano ya que nos encontramos aquí muy cerca del puente de Loma Blanca donde aconteció pues este hecho pues lamentable. Que afortunadamente no tenemos personas heridas o muertas pero sí pues daños materiales. Todo el placer de informar para ustedes y para CNR Noticias Canal 73, Luis González.